aconsejales de los diferentes ayuntamientos y en este sentido cuando creamos la red diversa esa era especialmente la filosofía, el poder trabajar en red, el poder avanzar hacia ese modelo de sociedad por el que apostábamos, en este caso desde la empresa pública Sodepal y en el marco de un proyecto como es el Isla Bonita, lo festival, en una semana social que queríamos que tuviera especial protagonismo y que entendíamos que ese trabajo en red era clave para de verdad diseñar políticas operativas, políticas orientadas a atender las necesidades reales, las demandas que tienen los colectivos LGTBIQ en nuestra isla y ese es el acto que hoy materializamos aquí. En ese sentido la verdad que consideramos que nadie mejor que la escuela de arte en este caso para poder asumir después de ese trabajo previo con el alumnado, después de explicarles casi lo que era la semana social, lo que era la red diversa, que ellos volcaran su creatividad y sobre todo que aportaran su granito de arena porque cada aportación cuenta cuando el objetivo es trabajar de forma cooperativa. En este sentido agradecer muchísimo al alumnado. Hemos tenido propuestas la verdad bastante interesantes en la última reunión de la red diversa de cómo un acuerdo se eligió esta propuesta que hoy presentamos y bueno pues la verdad que me gustaría darle la palabra primero a Juan que él como alumno nos explique un poco qué ha supuesto para ustedes el poder colaborar en este proyecto, que estoy convencida que ha sido mucho más que un logotipo, que diseñar un logotipo y que en él ustedes han interiorizado ese mensaje que ustedes como jóvenes tienen en el conjunto de esta sociedad y sobre todo en la consecución de los objetivos de la propia red y a mí me gustaría que no solo desde el plano técnico sino también un poco desde la parte personal pues nos compartieras con nosotros qué significa este logotipo, qué identidad tiene y qué es lo que os ha inspirado a la hora de poder ponerlo sobre la mesa. Bueno, realmente el logotipo comenzó con esta explicación de que era la red diversa, la mesa de trabajo que se iba a llevar en La Palma, que al parecer es algo histórico, algo que se está comenzando a hacer por lo que conlleva avance, conlleva algo muy nuevo, por lo que quise llevarlo por ese lado algo que demostrara tanto la humanidad como el avance que lleva nuestra sociedad y está comenzando a empezar por lo que realmente utilicé estas formas geométricas que humanicé dándoles estos círculos en la parte de arriba y que les di un movimiento que simboliza este avance, además de también en la parte de abajo unificarlos ya que realmente la red diversa lo que busca es unificar y llevar a cabo una labor para el colectivo LGTBIQ Plus y llevarlos hacia adelante. Entonces quise basarme un poco en eso, buscar la unidad y también el avance. Para ello también usé los colores de la bandera y la tipografía es algo muy sencillo que no quería que le quitara importancia al logotipo y realmente que se mostrara tal y como es. Bueno, muchísimas gracias Juan, quería que interviniera Mónica también en representación del IEG y lo que para vosotros ha supuesto el poder formar parte de este proyecto. Bueno, primero agradecer a Sodepal y al Cabildo que hayan querido contar con la escuela para colaborar con este proyecto. Por otro lado, es un proyecto que ya hace como un año y medio que se gestó, en el que colaboraron todo el alumnado del ciclo de gráfica publicitaria y que resultó como muy ameno porque era un tema de actualidad y realmente amable para el alumnado. Mónica ha dado una palabra clave y es amable al final. Creo que somos una isla diversa por naturaleza. Yo creo que basta mirar a nuestro alrededor que si algo tiene la palma es esa diversidad de ofertas, esa diversidad de contrastes y esa diversidad también hay que evidentemente hacerla crecer en el plano social porque es algo que nos caracteriza por naturaleza. Y ser una isla amigable, el ser una isla amable, el ser una isla abierta y sobre todo una isla donde desde la propia administración se trabaja en pro de ese modelo de sociedad más representativa, más igualitaria, que todos creo que queremos, merecemos y necesitamos. Entonces, al final, esa es una de las palabras claves a la hora también, por supuesto, la unidad, por supuesto, el trabajo colaborativo. Yo creo que nos queda un camino por delante bastante importante. Crear la red quizás era lo más sencillo y ahora que la red acabe de encajar, que la red acabe de funcionar, que de verdad diseñemos esas políticas que necesitamos para que la isla de La Palma cada día, no durante una semana social, sino los 365 días del año, trabaje en esa sensibilización, en esa concienciación y sobre todo en esa defensa de que tenemos el derecho y la libertad de poder elegir a quién amar y sobre todo disfrutar del amor sin etiquetas, que no son palabras carentes de sentido, sino que en realidad se trasladen a través de acciones y de políticas específicas en pro de esa igualdad que, por supuesto, estoy convencida que todos y cada uno de los ayuntamientos, de las administraciones que forman parte de esta red y, por supuesto, el colectivo Violeta, todos aspiramos, compartimos un fin común y lo que nos queda es unificar para poder avanzar. Entonces, en ese sentido, pues, la verdad que gracias a los alumnos, gracias, por supuesto, al centro por sumar también en este trabajo en red y agradecerles a todos una vez más la presencia en este acto. No sé si quieren hacer alguna pregunta. Bueno, pues, si les parece, damos por finalizada esta presentación. Les recuerdo que... Sí. Les recuerdo que esta tarde, dentro de la Semana Social de Isla Bonita de los Festival, tenemos una obra de teatro a las 8 de la tarde en el Circo de Marte de Yonichico con Víctor Palmera. La verdad que es una obra de teatro que les invito especialmente a acudir a ella y, sobre todo, al conjunto de la Sociedad Palmera, que con nuestra presencia respaldemos cada una de las iniciativas que, amparadas bajo el movimiento social, amparadas bajo los colores también de la bandera y, por supuesto, de la red diversa, se desarrollen en nuestra isla porque con esa presencia también ponemos de manifiesto nuestro respaldo, nuestra sensibilización y nuestra concienciación. Y tenemos una semana que, bueno, pues, ayer daba su pistoletazo de salida que culmina el sábado con el concierto que pone, pues, el broche final a la semana, pero sin duda en la que hay convocatorias culturales, la exposición que acabamos de inaugurar hace apenas una media hora aproximadamente. Y, bueno, pues, en ese sentido animarles a todos a respaldar con su presencia esta agenda social y, sobre todo, a seguir canalizando propuestas hacia ese modelo por el que estamos trabajando.